Bienvenidos al módulo UX y sus bases metodológicas. En este módulo buscaremos desarrollar la capacidad de dirigir y gestionar un proyecto de UX de principio a fin, aplicando los principios de diseño y estrategia de experiencia adecuadas para cada proyecto, así como las técnicas, herramientas y entregables que ayuden a generar valor real a nuestro usuario. Los principales temas a tocar serán la definición de experiencia de usuario, conceptos y principios, principios y conceptos de experiencia de usuario y estado actual de la disciplina, la UX y su relación con el Service Design y otras disciplinas de diseño, el marco metodológico conceptual sobre las que descansa el diseño de experiencias, las etapas, las actividades y entregables, los principales robles dentro de un equipo UX y los diversos frameworks de trabajo que existen dentro de dos proyectos ágiles, donde se integra el UX como una pieza más del equipo. El sistema de evaluación que manejaremos para este módulo, pues vamos a tener una evaluación permanente que ayude a verificar los logros de la competencia y los contenidos que se están generando en el módulo. La escala de calificación va de 0 a 20 y la mínima nota probatoria es 11. Los criterios de evaluación son evaluación teórica y evaluación práctica. Dentro de la evaluación teórica tenemos el foro formativo, que equivale al 10%, la auto-evaluación 1, que equivale al 15%, y la auto-evaluación 2, que equivale al 25% de la nota. Y en la evaluación práctica tenemos el análisis de caso, que también será colaborativo, y tendremos elementos teóricos y de aplicación dentro de cada clase, en donde también generaremos una nota. Esta parte de evaluación práctica equivale al 50% de la nota total del curso. Como decíamos, la evaluación teórica equivale al 50% de la nota, y la evaluación práctica al otro 50%. Ambos sumados generan la nota final del módulo. En este módulo tenemos una pregunta motivadora que nos gustaría poder resolverla a lo largo del taller. ¿Puede un servicio existir sin una experiencia que ofrecer? Reflexionemos sobre esta pregunta a lo largo del módulo. Gracias. 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 Gracias.